¡Hola! ¿Qué tal? Soy Socram637 y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior de Jack 2 el Renegado. Si no me equivoco ya vamos en el 12 y anteriormente habíamos hecho una carrerilla en la que ganamos, por supuesto. Era la primera de tres carreras para conseguir entrar en el palacio, ¿no? Así que en el anterior capítulo nos habían dicho que... bueno, nos había llamado Oni. No nos había llamado físicamente, pero nos apareció en el minimapa el simbolito. Así que nada, voy a hablar con lo que sea. Los loros y yo hablábamos de ti, Jack. Oni estaba muy orgullosa de lo que hiciste. ¿Qué hice? Lo que hiciste, lo que harás, es todo lo mismo. ¿Cuándo vas a dejarte de fantasmatas? ¡Da miedo! Oni dice que tienes que encontrar la tumba de Mar. El varón Praxis busca la tumba ahora mismo, pero... ¡Solo el único heredero de Mar abrirá el sello de la tumba! ¡Creemos que la clave está en el niño! La profecía dice que el heredero de Mar deberá enfrentarse al oráculo. ¡Sólo él deberá superar la prueba de hombría! ¡Sólo él deberá esgrimir la piedra precursor! ¡Liberando así! ¡Corta el rollo, vieja repollo! ¿Quieres dejar de hablar así? ¡Me haces polvo los labios! ¿Por qué es tan importante la tumba de Mar? Se supone que la legendaria piedra precursor está en la tumba, idiota. Yo he añadido lo de idiota. La piedra precursor contiene una enorme cantidad de eco. Se puede usar para el bien o para el mal. Me encanta decir eso. El varón quiere tener la piedra precursor para dominar el mundo. Pero está jugando con poderes que no alcanza a comprender. Vale, Peker. ¿Y cómo puedo conseguir la piedra precursor? Primero tienes que ir a la excavación y encontrar el toto en Lurker. Onin y yo hemos sabido que las inscripciones contienen un trozo del sello de Mar. Encuentra las tres partes del sello para abrir la puerta de Mar hacia el desfiladero. Bueno, tenemos que volver a la nave a la que nos dice que vayamos a por otra parte del sello. Una de las partes era la que nos dijo el Lurker, que era una cosa brillante, una piedra brillante muy preciosa. Y la segunda será la que nos van a buscar. Y la tercera, si no me equivoco, ya la tiene Jack. Así que con eso tendríamos las tres. Después lo que haya que hacer con ellas es un misterio. Pero nada, vamos a ir a hablar con el señor que flota, como digo siempre. Y a ver qué nos dice, porque antes de ir a la nave me gustaría hablar con él. Ya que esa misión lleva... ¡Wow! Vale, por estar empanado viendo la montaña del fondo que me recuerda a las montañas del uno. En fin. Voy a cambiar de transporte. Y bueno, vamos a ver qué nos dice este hombre. O igual volvemos a hablar con Sig y nos cuenta cosas chulas. Y podemos ir a hacer una misión con él, que siempre mola. Tiene el pacificador y anda a tranquilizar a las bestias. Y está chulo. Así que... A ver. No me hostio. Increíble. Y... Me hace mucha gracia el bicho que hay encima del bar, tío. A ver. Oh, sí. Y allí estaba yo, cara a cara, con cinco cabezachapas espantosos. La baba colgada de sus horribles mandíbulas. Sus dientes eran como sables. Lentamente los diez me rodearon. ¿Creéis que me rendí? ¡No! Gracias a mi entrenamiento, ataqué con instinto asesino. ¡Pullo! ¡Saca! ¡Pullo! Y cuando se disipó la nube de polvo, había veinte cabezachapas menos en el mundo. Oh, Daxter, eres asombroso. Lo sé, lo sé. Ráscame aquí. Menuda historia, naranjito. Supongo que eres el pedazo de animal que necesito para otra peligrosa misión. Me dicen que hay cabezachapas de combate en el bosque refugio. Estos nuevos chicos tienen un camuflaje especial y son difíciles de detectar. Pero seguro que tu instinto asesino te será de ayuda. ¡Ida al bosque y acabad con todos! Perdonad por el corte, pero mi fantástico perro se pone a ladrar y me pone malo. Vale, acabo de chocar otra vez, tío. Es que esto es fantástico. Ya no voy a cambiar de moto. ¡Ole! Tengo toda la vida, así que no hay fallo. La montaña que daba por aquí, donde estaban los bichos estos, que pastan. Creo que salen en el 1 o alguno. ¿Cómo se llamaban, tío? Son como ñus, pero no son ñus, ¿sabéis? A ver si los vemos ahora. Es que me hacen mucha gracia, o sea, son invulnerables a cualquier cosa. Son peor que Terminator, tío. Andan por el otro lado, así que creo que por aquí no los voy a ver. En fin, da igual, en otra ocasión. Así que voy a entrar a la montaña a ver qué hay ahí arriba. Y estos, ¿cómo era? En el cabezachapas con un camuflaje especial. A ver cómo son. Bueno, aquí era... Me ha traído muy buenos recuerdos esto. Aquí nos regalan la fantástica turgotabla. Bueno, vamos para arriba. Hijo, en el bosque aquí, así que es por aquí. Bueno, aún me quedaban huevos por coger, que aún no fui a buscarlos. Creo que casi 40, o sea, no llego a los 40... Oh, son 30. Ah, interesante. Espero no morirme. Bueno. A ver cómo es ese camuflaje, porque como sea muy cheto... Allí hay uno ya. O sea, aquel amarillo es uno. Vale. Voy a coger a mi perro y lo voy a tirar por la ventana, porque me está cansando ya. ¡Eh, eh, eh! A ver, vamos. Aquí hay uno, tío. Vale. Detrás tengo otro, tío. Aquí. Vale. Van dos. Aquí tengo otro enfrente. Arriba hay dos. Bueno, se ven bastante bien, así que no hay fallo. Ahí arriba hay uno. Es que me lleva un rato disparando el que tengo detrás. Ahí está. ¿Dónde está el que me dispara? Vale, ahí. Ok. Y aquí hay otra chapa. Tengo que estar atento, porque ellos me ven antes que yo a ellos. Y me pegan un tiro que me... Que me da la risa. Vale, ahí hay otro. Otros dos. Con dos tiros les quito el camuflaje y con el tercero los mat. Estoy seguro que aquí había uno. ¡Wow! Vale. En la otra zona es más grande, así que seguramente estén más por el otro lado. Bueno. No voy a ir por el río. Voy a ir por la... La puerta esta. A ver. ¿Cómo? Era por ahí arriba, ¿no? No, no voy a sacar la tabla. No vaya a ser que me aparezca aquí uno arriba y me dé la... El susto, ¿sabes? Todo lo que yo decía, ¿sabes? Gracias por la chapa, ¿eh? Siempre me dejan un regalo cuando los mato, son muy considerados. A ver. Mira, ya estaba esperando... El campero. El campero de turno. Vale, tenemos unos cuantos aquí. Vale, ya me pegó el primero. ¡Wow! Hay un tercero. O sea, un cuarto. Y hay un quinto por detrás. Bueno, y un sexto. Esto es la fiesta. A ver. Lo primero es matarlo. Después ya me encargaré de coger chapas. ¡Wow! Vale. ¿Dónde está el otro que dispara, tío? Vale, está ahí al fondo. Está arriba, ¿no? Vale, guay. Gracias por caerte. Y hay otro ahí, tío. Esto es la plaga, tío. Quedan diez. ¿Habrá alguno más por aquí? Aquí. Y otro ahí al fondo, derecha. Vale. No hay cajas aquí, ¿verdad? No. ¿Dónde está el otro, tío? Vale. Está arriba. La cuesta. Me quedan seis. ¿Dónde estáis, amigos? A ver. Voy a pillar altura. No vaya a ser. Vale. Ahí hay uno. Aquí está otro. Y quedan cuatro. Otro. Ahí está ahí. ¿Ah, no? Ahí abajo. Están ahí juntos, ole. La fiesta. Vale. A estos los voy a recibir con... Con cariño. Ole. Las chapas se las traga la tierra, tío. En fin. Voy a ir por el otro lado para coger las chapas. Nos vemos ahora afuera. Así que nada. No os preocupéis. Que vuelvo ahora. Bueno, al parecer no había más chapas. Así que nos quedamos con ochenta y tantas. Falta... Creo que son doscientas. Doscientas o doscientas cincuenta para volver a hablar con el oráculo y que nos dé otro poder. O incluso unas trescientas. Tenía que haber hablado con él cuando fui a... Allí. Para ver... Qué necesitábamos. Pero bueno, de verdad. Gracias por la munición. Y bueno. Vamos a ir a... A hablar con... Ah, no. Vamos a ir a la nave. A conseguir la tercera pieza. A ver si hay alguna moto gratis. Gracias. A ver si hay alguna moto gratis. Ya estamos aquí de nuevo. A ver cómo está esto desde la última vez. Al reventar todo aquello no sé cómo habrá quedado. Bueno. Munición, munición y munición de aquella manera. En fin. Hola. Hombre, al menos sigue habiendo electricidad. Pero no hay guardias carves y esperando. ¡Oh, man! Cada vez a chapas. Con muchas chapas. Que no saques la tabla, tío. Qué manía más mala tengo que... De apretar el... El R2, tío. Vale. Ok. Creo que me queda... O sea, falta... Ah, no. Tengo toda la vida. Bueno. Como no, turbotabla... Hay un huevo ahí arriba. No sé cómo él se llegará. Pero bueno. Creo que voy a pasar de los escorpiones. Sí, no. Ni me viene. Y tengo cinco botones que pulsar. Cinco botoncitos. Vale. Aquí hay uno ya. Oye. Podrían ponérmelos en fila. Eh, eh. Muy bien. Un tronco que sube y otro huevecillo. Oye. Oye. Sí. Ah, que está ahí arriba. Se ha caído. Vale. Ahí hay un tío. Pero esta no es la manera de cruzar. Así que... No voy a saltar. Es la muerte. Y hay otro tío que dispara de esas cosas. Oh, y el segundo botón ya. Vale. Cada vez sube más el tronco. Y ahí arriba habrá una sorpresa. Vale. Bueno, voy a seguir siguiendo el circuito. Seguir siguiendo, ¿sabéis? Por abajo hay muchos escorpiones. Igual esta zona es la mejor para farmear chapas. Hombre, gracias por caerte, tío. Vaya, vaya. Vale. Voy a ir primero por aquí. Que hay un huevo. Y hay ahí un huequecillo. Así que... Lo primero lo importante. Seguramente ahí haya otro botón. ¿Y cómo se baja esto? Diréis. Pues esto... Así. Se bajan todas a la par. Porque si bajo uno más que otro se caen todas. O sea... Esto es asqueroso. Muy bien. Quedan dos. Voy por aquí. Igual algo... Vale. ¿Qué? Salté, tío. Dos veces. Vaya. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Donde el botón. Esta vez saltaré dos veces. Ahí está. Que antes también salté dos veces, tío. Es lo que me raya. En fin. Bueno. A ver qué me encuentro. Por aquí. Me parece que estamos en la parte de abajo. Así que... Habría que haber seguido por el otro lado. Bueno. Anda, mira. Huevos. Creo que voy a saltar por debajo mejor. Porque no me trae buena espina saltar por ahí arriba. A ver. Mucha chapa, pero no me gusta este sitio. Sale mucho bicho. Bueno. Ya me sigue el huevecillo ese que está diciendo... ¡Cógeme, maldita sea! Vale. Bueno, faltan dos. Así que... Tampoco... Si... Ya no están por esa zona... Pues estarán por el otro lado. A ver si hay vida aquí. Que no me viene mal. Ahí está. Y esta vez no la tenía toda. Ok. Vale. Tengo que hacer el acróbata aquí. Va. Ok. Abajo hay un botón, creo. Así que... No sé. Bueno, voy a bajar. ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué? Vaya. Bueno, ya estoy aquí. A ver. Me va a pegar el escorpión, tío. Ah, mira, un huevo. ¡Eh! Que salen por detrás. No paran de salir. Y me raya mucho. Pero bueno. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Ok, por aquí. Ah, mira, el huevo. Hay varios aquí. O sea, falta un botoncito solo ya. Ok. Pues a ver si... ¡Oh! Otro de ahí. Otro de ahí. Botón. ¡Ah! ¡Está ahí, tío! ¡Qué ciego! Vale. Bueno, vale, ya está, tío. Madre mía, es que no lo veía. En serio. Lleva un ratito buscándolo. Eh... A ver si me dais munición. Que no me viene mal. Nada, que va. Ni a palos, eh. Es que ni a palos. Bueno, a ver qué hay arriba. Porque... Está el sello, pero... Igual hay sorpresa. A ver, venid a mí. Soy Robin, el acróbata. No te mareas, tío. No te mareas, tío. O sea, muerto. A ver... A ver... Más chapitas. Ya 137, pero es que faltan unas cuantas. A ver. Vale, aquí hay más dotes de acróbata. Hay que mostrarlas. Así que Jack va a hacerlo. Todo lo que pueda. Vale. Ok. No tiene pinta de haber muchos huevos por aquí. Hombre, igual debajo de la lava. Pero ya me bañé lo suficiente como para probar otra vez. Ay. Bueno, creo que el paseo ya podría haber terminado. Bueno, os he ido por aso, ¿eh? Visteis, corro por el tubillo. Oye, ¿qué hay? Un tío ahí de los que tiran mierda. Sí. Joder, ¿cuatro? ¿Cinco veces? No, vale, cuatro. Tenía que haberlo pillado la rueda, tío. Qué pena. Vale, pinchos. Más pinchos. Hijo puta, tío. No. 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 Vaya. Chof. This is waypout, bitches. Tira, piedra. Muy buena, muy buena. Corro un poco. Ahí está. Vale, voy a calcular el tiempo. Tira. Tira, salto. Uy. Al límite. El tótem. Yo me ocupo. Un momento. Creo que esta vez te toca a ti subir a por ello. Ahí arriba parece peligroso. Ten cuidado, ya. Bueno, a ver si hay algún huevecillo, ya que estamos aquí arriba. Hay un portal. ¿Un portal? ¿Un portal, tío? ¿Por qué hay un portal? Si alguien me lo explique. Vale, pues... Nada. El portal mágico. Todos los portales llevan aquí. Un día va a pasar un cabeza chapa por la puerta de su casa y va a aparecer aquí. Y Bin sigue sin estar. ¿Dónde está Bin, tío? Me cago en todo. Bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí. Menuda paliza, de verdad. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo con más y nada. Adiós. Es que me da doler, tío. Tienes otra ahí. ¿Hay otra? ¿Hay otro? Y yo, tío. Estaba de madura. Me cago. ¿Me cago? ¿Ha ayudado aquí? No, igual. Es que no le daba, tío. O sea, estábamos bailando ahí. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Mucho amigo para la caer, tío. Tío, 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 tío.